¿Por qué no nos quedamos aquí? Porque el señor Kadir quiere investigar el pueblo. La gente que puede encontrar ahí lo que podrían decir también es importante. Además, el fiscal comenzará la investigación de la escena del crimen dentro de una semana. Karim debería estar aquí. ¿Qué van a investigar aquí? ¿Acaso lo llevarán a la escena del crimen? ¿Dirán cómo ocurrió? ¿No? A veces muestran cómo ocurre en televisión. ¿Será igual? ¿Y es necesario que yo vaya? No, iré solo yo. Debemos mantenerte alejada de esto lo más posible. Además, el fiscal no querría que fueras solamente para protegerte. No te llevarán con ellos, Fatma Gul. No te preocupes, no te preocupes. Todos se van a enterar de que regresamos. El pueblo entero sabrá que estamos aquí. Todos nos van a mirar. No te quepa duda de eso. Pueblo chico, infierno grande. ¿Cuál sería la diferencia? Ya lo saben. Es más costoso quedarse en la ciudad. No es necesario pagar el transporte. Además, es más seguro aquí. Hay más gente en la ciudad. Nos asustará que estemos aquí, ¿verdad? No te asustes. No tenemos que temerles. Ellos son los que deberían asustarse, no nosotros, ¿de acuerdo? Es la primera vez que vengo aquí. Es hermoso. Es verdad. Es un lugar hermoso. Sí, muy hermoso. Qué bello lugar. Ajá. También solíamos tener pequeñas cabras. Fatma Gul se ocupaba de ellas. No, 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 no. ¿Aló? ¿Aló, Mustafa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Anoche no viniste. Y tampoco llamaste. No pude hacerlo. ¿Estás en el trabajo? Así es, estaré afuera unos días. ¿Ah, sí? Estoy fuera de la ciudad. Puede ser por un tiempo largo. Ya veo. ¿Ya te encargaste de eso? Todavía no. ¿Qué esperas? Ya te dije que no lo quería. Quisiera que te hubieras dado más tiempo para pensarlo. No hay nada que pensar. Ya hablamos de esto. Yo no quiero tener un hijo. Solucionalo pronto. No quiero ir sola. Déjame que te espere al menos hasta que llegues. No pierdas el tiempo, Azu. Encárgate de eso antes de que vuelva. Está bien, Mustafa. Hablaré con la policía, pero me dijeron que el médico renunció. No será fácil para mí hacerlo. Averigua dónde está ahora. Averigua cuándo fue asignado y por qué. Parece un lugar lindo, ¿no creen? Rami, trae al niño. Se despertó y corrió hacia el mar. Estoy cansada para ir a buscarlo. Omer, averigua si hubo algún otro cambio de funciones en estos días. Hazme ese favor. ¿Quieres, Omer? Voy a estar esperando tu llamado. Hablamos luego. No te preocupes. Tu abogado es tan bueno como el de Fat Magul. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Ay, Dios mío. No hay suficientes habitaciones. ¿Para qué bajaron las maletas? ¿En serio? Solo hay tres habitaciones. Busquemos otro lugar. Qué pena. Es un lugar tan hermoso. Tres habitaciones. No está malo. Con Rami nos quedamos en una, Ebenain y Fat Magul en otra. Y los hombres pueden compartir la tercera. ¿Les parece? Claro que no, de ninguna manera. Si a Kirim no le molesta, para mí está bien. Puedo compartirla con él. Para mí está bien. Bueno, si a ti no te molesta. Claro que no. ¿Por qué me molestaría? Muy bien, tomaremos esas tres habitaciones. ¿Me muestra su identificación? Identificaciones. ¿Dónde está Rami? Está con Murad. No te preocupes, yo tengo su identificación. Ay, ya están llamando desde la clínica. Me olvidé de cancelar la consulta. ¿Aló? Sí. 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 Lo lamentamos tanto. No pudimos llamarlos, pero no podremos ir hoy. A Fat Magul le surgía algo muy importante. Se suponía que Fat Magul comenzaría el tratamiento. ¿Puedes creerlo? Sí, claro, quisiéramos agendar otra consulta. Pero ahora no puedo confirmarle una fecha. ¿La podría llamar más tarde? Lo lamento tanto, gracias. Muchas gracias por su comprensión. No fue amable de nuestra parte. Nos olvidamos por completo. Aquí tiene, estas son las llaves. Cada uno elija la que guste. No, no, da lo mismo, cualquiera está bien. Acomodémonos y aprovechemos de descansar un poco. Subamos. No fue fácil conseguir esa consulta. Nos volverán a dar otra demasiado tarde. En realidad, si mal no recuerdo, hoy había otro evento. Ah, hoy es el cumpleaños de Kerim. Lo olvidamos. ¿En serio? Feliz cumpleaños. Se lo agradezco. No pudimos celebrar este año. Espero que podamos el próximo. Tampoco pudimos comprarte un regalo, ¿verdad, Fat Magul? Hoy recibí el mejor regalo. Gracias. Gracias. Gracias.